¿Qué tal? ¿Cómo están mis amigos de YouTube? Hoy te voy a enseñar a cómo personalizar tu El bello WhatsApp al estilo de iPhone En temas negros Y otro más para que lo descargues Te lo dejaré en la descripción del video Así que ya sabes si quieres aprender cómo hacerlo Porque la verdad es súper fácil Te invito a que te quedes en el canal Y que cheques el video Por si quieres tener tu WhatsApp Estilo iPhone Así que ya lo sabes, quédate aquí Bien, como se los sigue diciendo En la descripción del video Si no tienen el bello WhatsApp O no saben cómo instalarlo Se los estaré dejando en la descripción del video O un enlace aquí en la pantalla Para que vean cómo instalarlo Así que bueno, lo único que tienen que hacer Es descargar un archivo Que les dejaré en la descripción del video Que lo tengo por acá Se llama TwitterTMDIS27 Y lo que hace es que nos personaliza Nuestro GBWhatsApp al estilo de El WhatsApp de iPhone Y lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a entrar en nuestro GBWhatsApp Vamos a ir a la configuración Ajuste, perdón Aquí donde dice GBMods Temas Cargar Y aquí nos aparecerá lo que es el folder De los temas guardados Pero como no está aquí Le vamos a dar dos veces al botón de regresar Y vamos a ir a la carpeta Donde tengamos guardado el archivo En mi caso Lo tengo aquí en dice Whatsapp más estilo iPhone Y seleccionaremos el que dice TwitterTMDIS27 Le damos a aceptar Para que se reinicie el Whatsapp Regresamos Y listo Como lo ven Eso sería todo El Whatsapp al estilo iPhone Incluso con los contactos Cierto Y los ganchos Y de manera muy fácil Y sencilla Así que ya lo saben Si te gustó el video No olvides darle me gusta Suscribirte al canal Y comentarlo Bueno y antes de despedirme del video En la descripción Le estaré dejando el gb Whatsapp Al igual que El enlace Donde tengo el video Del gb Whatsapp Para que lo descarguen Y lo instalen También le dejaré Otros temas En el enlace Como Este que tengo acá Déjenme mostrárselo Por aquí lo tengo Le damos a aceptar Bien ahí lo tienen También tengo otros Otros temas Que se los estaré dejando En la descripción del video Son alrededor de 6 temas Y bueno como les decía Espero que les guste Entonces bueno Ahora si Eso si fue todo Por el día de hoy Y ya saben Compartan el video Suscríbanse Y den un me gusta